Y tú, ¿qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá? Para recuperar. A lo ocurrente, Jack. Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!